Bueno, si alguno tiene consultas sobre el tema de dibujo, me viene re bien. ¿Cómo andan, Mati Jiménez? ¿Viste? Lo prometido es deuda, así que voy a hacer la charla esta de explicarles más o menos mis métodos pelotudos que tengo y algunas cuestiones que por ahí les puede llegar a venir bien a la hora de dibujar y listo. Después vemos. Después todo es subjetivo, obviamente, siempre. Sobre todo porque yo no soy dibujante profesional, en realidad sí, pero no he aprendido, como Castor o como los demás pibes. Que de hecho, si alguna vez quieren chumear gente que dibuja del carajo, boludo, miren, cualquiera de los laburos individuales de los pibes de cosas de... Ay, Dios, Rayos Católicos, el podcast. Pero recomiendo, así que nada, eso. De hecho, Castor da muchas clases a veces explicando técnicas y para mí me parece fundamental porque este tipo de cosas tienen una técnica, ¿viste? Todos tienen como una manera como de empezar las cosas. Después uno, sabiendo las reglas, puede romperlas. Pero si no las sabés, medio que te va a ser más difícil, quizás vas a cometer errores, ¿viste? Cuestiones técnicas que otros dibujantes sí miran y te dicen, bueno, esto, esto y esto, no, está mal, pero ¿por qué no pensaste esto, esto y esto? Y yo decido, a ver, no sé qué onda. Pero bueno, empecemos. Voy a bajarme el volumen de la música porque me molesta. Listo. Vamos a la magia. Let's go to the magic. It's magic. You know. Bueno, voy a mostrarles un poquitito más o menos, qué sé yo, técnicas y boludeces que hago a la hora de dibujar, ¿no es cierto? Cuestiones que a veces sirven, a veces no. Depende mucho de la persona. Depende mucho de cuál es el proyecto. Pero por lo general, no sé, el primero que les tiro, la primera que les tiro es, estás aprendiendo, estás practicando, estás empezando. Hay una serie de cuestiones que podés empezar a practicar como para tener más control sobre tu mano. Que es, por ejemplo, empezar a agarrar y hacer figuras, este, o sea, figuras de polígonos. Tenés que agarrar y hacerlo tantas veces sea necesario hasta que te salga la joya. Yo, por ejemplo, como verán, no soy bueno haciendo ese tipo de cosas. Pero no me importa mucho a mí. Porque ya tengo una cantidad de años, este, donde ya me he aprendido cuáles son mis limitaciones y la verdad que no tengo ganas de seguir pidiendo hasta dónde puedo avanzar. Pero, esto se trata de que ustedes mejoren, entonces la idea sería que puedan avanzar. Yo les recomiendo eso, por ejemplo, agarrar y buscar patrones y tratar de repetirlos tantas veces y lo más prolijo posible. Siempre boceteando, en mano, en lápiz, este, pero también en digital. Porque la diferencia del digital a la mano es muy grande y a veces las cuestiones que se pueden hacer en mano no son las mismas que se pueden hacer en digital. Sobre todo porque yo en este caso estoy con esta tabletota, ¿no es cierto? Muy bonita. Pero que es difícil de conseguir. Entonces les recomiendo, no sé, comprarse una XP-Pen, qué sé yo, la Medium, siempre para mí es... ¿Por qué vos digo XP-Pen? Porque para mí estas tabletas, las XP-Pen, son baratas, al menos en Argentina lo son. Y la diferencia entre calidad y costo es muy baja. Perdón, está bastante nivelada. Entonces hay cosas como, por ejemplo, que la Medium está 8.000 pesos. No es tan problema 8.000 pesos. Al menos en Argentina está entre 6.000 y 8.000. Estamos hablando de que hay que ahorrarse unos mangos y prepararse para comprarla, pero es accesible. Las Wacom, que son consideradas mejores tabletas, están más caras por la marca. Y de hecho hay una diferencia de que las XP-Pen son chinas y hay más marcas de tabletas. También están las Genius, pero las Genius ya hace mil años que no se usan. Porque tienen problemas en la punta, que tienen algunas puntas que vibran mucho. Y te arruina bastante la hora de ser preciso a la hora de dibujar. Entonces vos no sabés si es que estás dibujando bien o en realidad estás teniendo un equipo de mierda. Mi consejo es ese, empezar por el tamaño medio. ¿Por qué? Porque el Small reduce el tamaño del monitor a algo que vos va a duplicar la vibración que tenés en la mano. Entonces si vos estás dibujando algo muy preciso, vas a empezar a dibujarlo medio así y te va a empezar a quedar medio falopa. Y es por una cuestión más de problemas de coso, de pasaje de movimientos de un tamaño más grande a algo más chiquitito. Entonces lo que hace es tener más definición de ese movimiento y nada, se rompe un poco. Te agregás más ruido. Entonces bueno, tenés ese problema. Por eso siempre medio en adelante para poder dibujar más o menos bien. Después qué sé yo. Otras cuestiones a la hora de hacer es, muchachos, gente, agarren fotos y cálquenlas. O sea, agarren, vengan, no sé, acá. Háganle un buen zoom al personaje. Ahí. Vengan, acérquense bien cerquita ahí, qué sé yo. Acá le ponen. Yo en este caso estoy laburando con el Paint Tool Sai. Sai. Y la verdad me sirve bastante. Voy acá al costado, agarro y le digo que quiero la transparencia muy chiquitita, viste, del personaje. Entonces me pongo a dibujar, este, no sé, los rasgos, viste, a practicarlos, viste. Agarrar y a dibujarlos acá arriba. Más o menos, viste, como para empezar a practicar un poco, viste. Y relajado, con la mano, no buscando nunca, viste, un resultado. Siempre están practicando, así que tienen que agarrar y permitirse errar, viste. Porque ahora está la cuestión para errar, viste. Y ahí van a empezar a descubrir cuáles son las marcas y qué detalles tienen que agarrar y dejar pasar. Y qué detalles tienen que agarrar y solucionar. Este... Qué sé yo. Son decisiones que van a empezar a tomar a la hora de empezar a dibujar, viste. Y... Qué sé yo. Cuestiones que tienen que practicar mucho son las orejas, la nariz. La boca, los ojos, este... Las manos. Y después empezar a ver dónde ponen esas proporciones adentro de una cara. Este... Por lo general, mucha gente agarra y empieza con el boceto de un círculo. Que, de hecho, una de las habilidades que te define como dibujante bueno es si podés hacer un círculo de un solo trazo. Y a mí, ven, no me sale. Ja, 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 ja. Así que me chupa un huevo de toda esa parte, viste. Pero eso no te significa que seas un bueno o mal dibujante. Tranqui. Después, su técnica se puede adaptar, viste. Vos podés hacer lo que se te cante después. Pero bueno, por ejemplo, siempre agarrás a sus una esfera. Empezás a dividir el medio. Después, empezás a dividir la línea de los ojos. Y bueno, después sería la línea de la nariz y la boca. Pero, ¿por qué la boca? La boca va aparte. Y bueno, ahí en base a eso empezás a agarrar y a hacer, viste, la nariz. La pera, un buen naso, las cejas, ya te da la perspectiva. Si el ojo tiene este tamaño acá, debe ser más chiquitito de este otro lado. ¿Entienden? Ese tipo de cosas. Eso lo van a tener con el tema de la práctica. Si se permiten, equivocarse 1500 millones de veces. ¿Entienden? Entonces, muchas de esas cosas las van a descubrir haciendo este tipo de calco. Al principio no se calienten, viste. Ay, estoy calcando. Se hagan hortear todo, bludo. Ustedes tienen que aprender a ver si tienen la técnica suficiente como para hacer eso. Otra cuestión, por ejemplo, es buena de agarrar y salir a la calle. Y irse con una tabletita. Bueno, no con una tabletita, pero... ¿Qué pasó? Eso es bot. Marcelo Ross. Otra cuestión que pueden agarrar y hacer es agarrar y ir a una plaza, boludo. Y ponerse a dibujar gente. Los bocetos, las formas, las masas. O sea, ¿qué me refiero con masa? Me refiero con agarrar y fijarse... Las partes importantes. O sea, el personaje tiene este tamaño. Más o menos, ¿ok? Entonces ustedes agarran y le hacen así. Lo hacen básico. ¿Ok? Después, el hombro. Donde se van partiendo las partes de cada personaje. Más o menos, el tamaño que tiene un brazo en base al cuerpo que le están dando. Y las proporciones. Entonces, esas cuestiones las van a tener que ir aprendiendo calcando, muchachos. O sea, observando mucho, tratando de traducir eso hasta la figura que están haciendo. Algo reimportante siempre es, por ejemplo, mirá. Qué sé yo, a ver. Voy a poner esta, tiki. Esta la mato. Y agarro y le digo, bueno. Hacen las masas, por ejemplo, del personaje. Agarran. Y ya con esto, se van guiando de más o menos qué tamaño va a tener el personaje. Lo hacen con palitos, ¿ok? Al principio no van a saber cómo les va a quedar. Por eso les digo que esas masas practiquenlas sobre personas que ya funcionan. Que ya... Que son reales. Si es que su estilo de dibujo trata de ser real. Uy, un seguidor nuevo. Yo lo estoy haciendo así nomás, ¿viste? La verdad que soy muy malo con las perspectivas y con las proporciones. Este... Pero la idea es practicar esto sobre personajes que ya tengan las proporciones armadas. Entonces ustedes ya van a... Después van a ir puliendo de a poquitito. No borren, ¿ok? Sigan laburando ahí. Borren recién en el momento que les molesta alguna línea que no les deja ver algo, ¿viste? Que están haciendo. Este... Y vayan haciendo siempre, ¿viste? Como, por ejemplo, las líneas de guía que van a ser... Las que les dan una ayuda a la hora de hacer una perspectiva. Porque, por ejemplo, no sé... Practiquen, por ejemplo, hacer muchos círculos y empezar por el medio. Buscar el medio. Hacia dónde va a estar la mirada, ¿ok? Después, en base a eso, ya pueden empezar a agarrar y... A hacer... Qué tan ancho va a ser la mandíbula, qué tan chiquitita va a ser la mirada. Cómo va a ser la nariz. Ya... Ya... Parte también la ceja de ese punto. Van a tener un montón de data de esa. Pero tienen que practicar la bocha a veces. Y no tienen que borrar. No borren un carajo. Pónganse a dibujar así... Suelto, ¿viste? Y... Y... Lo que yo les recomiendo siempre es como... Estoy transpirando ya como un campeón. Lo que... Yo les recomiendo es... Primero agarrar... Y probar... Así. Boceteando. Primero boceteen. Bocha. Bocha. Agarren, calquen, calquen caras, calquen ojos. Dedíquense a calcar. Ojos, bocas, narices. Que el músculo de la mano... Se les acostumbre a agarrar y hacer la forma de una nariz. Si, por ejemplo... Búsquense un modelo de personaje que ustedes dicen... O un dibujante que ustedes quieren más o menos parecer su... Su estilo. O por donde más o menos les gusta. Cómo les gustaría dibujar a ustedes. Y practiquen... Todas ese tipo de... De... De caras. De ojos. De narices. De boca. El tamaño de la cabeza. Cómo lo arma. Y vayan, ¿viste? Como de componiendo... Descomponiendo la forma original. Este... Hasta lograr, ¿viste? Tener una... Una forma base. De dónde salir. Que sería siempre... Va a ser el círculo y la mandíbula aparte. Siempre va a ir por ese lado. Este... Y después... El medio donde pasa. Así entienden a dónde está mirando el personaje. Y de dónde empezamos a dibujar. Para que... El personaje vaya... Tomando forma. Dónde van los ojos. Este... Hay maneras... Miren... Voy a tratar de buscárselas ahora. Pero hay maneras para agarrar y saber lo que serían las proporciones del cuerpo. Proposiciones de la cara voy a buscar ahora en este caso. Porque si no, ¿viste? Ya son... Cuestiones que ya están, ¿viste? Laburadas. Entonces, por ejemplo... ¡Qué ojo! Cada estilo de dibujo va a tener su propia forma de mostrarlo. ¿Ven? Acá hay algunas que... No sé. ¿Qué sé yo? Dividen a cara 1.700 millones de veces. ¿Viste? Yo no sé si son justo las correctas, pero... Bueno. Se está yendo al recarajo esto. Estas son más o menos antiguas, ¿viste? Pero, por ejemplo... Si ustedes quieren hacer dibujo occidental, lo van a ir haciendo de esta manera. Chumeando a ver qué onda. Me parece que se viene un video de 24 horas de música low-fi y Marcelo dibujando de fondo. Entonces, empiezan a buscar, ¿viste? ¿Cuáles son las proporciones? Yo, la verdad, es que siempre me basé en esta que está acá. Que es la de agarrar y dividir en 5. Para agarrar y ir armando. ¿Dónde estarían los ojos, la cabeza y el comienzo del pelo? Este... Eso se divide a la mitad y se traza las dos curvas del mentón. Y con eso, más o menos, armás la cara. Pero, la verdad es que... Como yo nunca aprendí esto, y esto lo vine a aprender mucho tiempo después, yo ya había dibujado un montón de años. Mi forma real de dibujar no era esa, sino que era directamente la de agarrar... Vozitear una cara hasta que me gustara. O sea... Agarrar... Y empezar así. Tipo, qué sé yo. Entonces, ya ahí estamos viendo que ya me está haciendo todo como el orto. ¿Por qué? Porque... No estoy ni siquiera pensando las proporciones. Si yo me dedico un poco más y le doy un poco más de onda... Ya ahí puedo ir marcando mejor el contorno. Pero ven... Si vos empezás de esta manera... Nunca vas a saber si hay personas que están mirando para el lado que vos querés. Si es que el ojo está... Donde tiene que estar. Si es que la nariz va a empezar en el lugar donde debería empezar. Normalmente yo dibujo así de esta manera chota. Y ya me cuesta adaptarme, viste, como a... Pero de forro que soy, nada más, viste. Ya me cuesta adaptarme, viste, a agarrar y cambiar esta forma. Y yo la miro. Digo, bueno, no me gusta más o menos. O digo, sí, me gustó. Y acá tienen, por ejemplo, un botoncito que es... Te cambia la perspectiva. ¿Ven? Lo pasa al otro lado. Y en este caso, por ahí quizás no se note tanto, pero... Por ejemplo, si yo agarro... Empiezo un dibujo de cero, donde quiero agarrar y mostrar una cara de frente. Es más. Vamos a hacer un poco más... Más forro. Yo quiero agarrar y mostrar una cara de frente. Simple, viste, tipo así. Donde yo digo, uy, sí, estas cejas re van. Me re gusta. Me encanta cómo queda este personaje, viste. Está como re contento. Ahí. Vamos haciendo muy de a poquitito, qué sé yo. Unos pómulos. Una pera, una barbilla, un mentón, el labio de abajo, todo eso. Yo digo, sí, bueno, acá lo veo bastante bien. Me gusta cómo está quedando. A ver cómo está quedando realmente. Y acá nos damos cuenta de todos los errores. No sé si los logran ver ahí. Pero se nota bastante el cambio. ¿Ven? Es muy loco eso, pero a ver. ¿Cómo hago para... Mostrárselo de otra manera? Voy a tratar de agarrar y ponérselos así. Voy a... Flip, Rotate, Clockwise... No. Flip. No. Póntate. Ahí va. Ey, no me hizo caso esto. Canvas. Ah, qué boludo, Canvas. Ahí está. Ahí va. Yo agarro. Centro el dibujo. Y le digo, a ver, mostrame del otro lado. ¡Ah! Me da bola esto. Ah, porque yo le cambié todas las cosas, pero no me importa. Pero ven, de este otro lado se ve que esta parte está toda re falopa. Toda la cara está inclinada hacia un lado. ¿Por qué? Porque uno tiende a dibujar desde la derecha, ¿viste? Entonces, el celo está acomodado para verlo viendo de un lado. Cuando vos lo celo cambiás, ahí te saltan todos los errores. Te saltan los errores de proporción, de que vos agarraste y no estiraste una línea. Mirá, acá por ejemplo lo tengo que poner. Agarrar y hacer por acá. Esto está muy de este lado. Debería darle un poco más de espacio acá a la cara. A ver, vamos a hacerlo un poquitito. Así, qué sé yo. Bien, por ahí ya empezamos a ver, viste, algunos problemitas que salen. Y no te van a saltar nunca a menos que los practiquen de esa manera. Por ejemplo, toda esta ceja, la mal puesta, sacá. Las tengo que agarrar y ponerlas bien en los dos lados. ¿Ok? Y todo este laburo para ir haciendo un dibujo, yo les aconsejo que no los borren. O sea, no se pongan a hacer el dibujo de cero hasta que les salga bien. Sigan dándole las correcciones arriba al mismo dibujo. Una vez que hayan llegado al dibujo final, agarran, se hacen otra máscara, esto agarran, le bajan la cantidad, la transparencia. Y recién ahí, agarran y van al detalle real. Van a lograr las sutilezas del dibujo. Vienen y hacen como, le hacen como los pedacitos de la nariz. ¿Ok? Le empiezan a dar así como más el laburo fino. Donde empiezan a solucionar ya las sutilezas de, qué sé yo, de cómo van formando todo. ¿Me entienden? Por ejemplo, le hacen el lagrimar al ojo, le hacen todos los pliegues que tiene que tener. Le ponen la pupila si quieren. De hecho, siempre conviene por hacerla antes, pero bueno, nada. Prueban el brillo. ¿Ok? Empiezan a hacer todo tipo de otras cosas. Pero recién acá, cuando ustedes ya tienen la base en donde se va a basar el personaje. Antes no, porque... ¿Para qué se van a poner a hacer un personaje que después les queda choca la cara? ¿Me entienden? A eso es lo que voy. Entonces, este... Nada, les conviene más esa parte, ¿viste? De ir como haciéndosela de a poco. Eh... Entonces, es como... Está muy piola ese movimiento, ¿viste? Lo que yo les decía es eso también. Usen lo del invertir. ¿Ven? Porque van a notar... Eh... Acá está normal. Pero ya me estoy dando cuenta que está todo ladeado. ¿Ven? Está ladeado el personaje. Entonces, lo que me convendría es... Si este ya está ladeado, vamos a bajarlo de nuevo. Vamos a ponerlo donde corresponde. Vamos a ponerle... Este... Este ojito de esta de otra manera acá. Que yo debería haber hecho de nuevo. Eh... Debería haber hecho el boceto como para que esto sean las líneas finales, ¿no? Que sea más parecido a esto y no a este otro que estoy haciendo acá. Eh... Ya le voy dando, ¿viste? Un par de... De detalles más grandes. Es más. Y haciendo ese chequeo constantemente les va a ir asegurando si es que están siendo... Eh... ¿Ven? Si es que están usando la cantidad de trazos necesarios de un lado como el otro. No hace falta... No me refiero a que esté balanceado. Pero si su personaje es más o menos proporcional y su cara es proporcional. Bueno. Eh... Esa es una manera de chequearlo como para... No estar laburando el pedo. Este... Otra... Otra cuestión más o menos por ejemplo es que... Que sé yo. Eh... Quieren agarrar y hacer, ¿viste? Un... Un paisaje. Bueno. Para los paisajes es muy simple. Usen lo que serían las masas. Primero piensen qué es lo que van a mostrar. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Hago esta pavada, ¿viste? Porque no sé, ¿viste? Quiero mostrar un lago acá. Eh... Con un objeto acá sobresaliendo, ¿viste? Bueno, este es mi genérico siempre de paisaje. Siempre mi genérico de paisaje es algo así. El personaje acá. Así nomás paradito. Todo súper choto. Este... Para hacer una cuestión de... De la composición de cómo quiero que... Que vayan las cosas. Este... Es más, eh... Uno cuando dibuje, eh... Cuando haga un boceto, los paisajes tienden a ser una cuestión de... Eh... De lugares balanceados en una misma... En la hoja, ¿vieron? Cuando me refiero a balanceados es que no haya un agujero que le falte algo acá, que no haya algo que le falte... eh... Que sobre en otro lado, que el personaje esté más o menos, que vos puedas recorrer el dibujo con la mirada. ¿Y cómo haces eso? Con las líneas de conducción de... Con las líneas de conducción. Con las líneas de composición. Que no necesariamente tienen que ser líneas, sino que tienen que darle la idea de línea. Eh... Qué sé yo. Por ejemplo, les voy a mostrar esto. Uno agarra y está en un pasillo. ¿No? Está en un pasillo. Bueno. Eh... O en algo con perspectiva. Entonces... Vos sabés que la imagen tiene que ir hasta este lado. O sea, vos querés que, eh... De más que vaya hacia acá. ¿Cierto? Entonces agarras... Y, eh... Ya se... Empezás a tirar líneas, viste, de... A dónde querés... De fuga. De a dónde tiene que ir la perspectiva de todo el cuadro. Vos sabés que va a ir hacia acá. Bueno. En base a estas líneas... Vos vas a ir dibujando cosas. ¿Ok? Por ejemplo... ¿Qué sé yo? Voy a poner algo así. Miren. Voy a poner una ciudad... Esto lo voy a hacer en otra capa más arriba. Esto le voy a bajar la cantidad de coso. Y me va a servir de guía. Por ejemplo, acá voy a dejar la ciudad de Pornotor. Eh... Del anillo único. Ahí tenemos a... 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 Zazarón. Entonces hay todo un camino. De un valle. Que qué sé yo. Que viene por acá. Y va a ir hacia ese lugar. De este lado... Voy a tener alguna... Alguna que otra montañita. Alguna cosita. Siempre el horizonte va a ser ese. Entonces hay ciertas nubes que van a venir por este lado. Que van a apuntar hacia el objeto. ¿Ok? Y por ejemplo, por este otro puedo poner acá en otro... En otro foco un risco donde están todos los personajes. ¿Ok? Ven acá que... Tenemos la perspectiva de todos los personajes paraditos ahí mirando que ya están cerca del lugar. ¿Viste? Después acomodamos unas plantitas por este lado. Acomodamos otras plantitas por este otro lado. Hacemos algunas montañas para darle un poco de profundidad a todo esto. ¿Ok? Y ya sabemos que acá tiene que haber montañas que marquen la inmensidad pero que todo apunte a esa mierda que está ahí en el centro. ¿Ok? Y por eso las líneas de composición son importantes porque vos le vas más o menos marcando al espectador donde carajo tiene que ver. ¿Entienden? Y por ejemplo, en un lado tenemos a las personas y en el otro vamos a tener el objetivo. Es una pavada pero recontra funciona hacer este tipo de cosas. Porque vos agarrés y componés ya sabiendo este tipo. Hay distintos tipos de composiciones pero siempre las fugas de las perspectivas siempre van a agarpar un montón a la hora de armarse un dibujo. Y yo les recomiendo que siempre agarren y boceten así nomás como acabo de hacer. Y no se pongan a hacer el final. De esto. Y esto no lo borren. Esto siempre déjenlo. En una capa abajo siempre déjenla. Si están practicando por primera vez menos. Pónganse a pintar arriba de toda esta línea. Y relajen. No es que este dibujo tiene que sí o sí quedarles bien. No es una cuestión de suerte que ese día se despertaron y les va a salir bien. Esto lo tienen que practicar hasta que esto les salga todo el tiempo bien. Pero porque ustedes ya saben más o menos qué hacer y por qué hacerlo. Practiquen eso. Yo la verdad se lo dedico más o menos lo dediqué muy poco tiempo entonces algunas cuestiones más las aprendí sacando fotos que dibujando pero este tipo de cosas son importantes. Por ejemplo hay otra boludez más más que en este caso lo estoy haciendo así horizontal pero se puede hacer apaisado. Es como ver la matriz del dibujo. Sí. Exacto. Por ejemplo hay cuestiones por ejemplo así doble composición siempre funciona de esta manera sobre un tercio el personaje va a estar sobre un tercio. Puede ser que siempre los cuatro lugares donde tiene que haber la acción tiene que pasar algo acá, acá, acá o acá puede ser en el centro pero todo en el centro todo tiene que ser más o menos bordeando lo alrededor que va a tener el personaje. No está mal pero es una cuestión ya es una decisión es otro tipo de composición y cuando es en el centro ustedes tienen que encajarle encajarlo en este lugar tienen que dar la importancia si va a ser en este lugar lo más fácil es encajar algo acá o algo acá no necesariamente tiene que estar perfectamente puesto en ese lugar pero al ojo le hace mucho mejor ver algo que encastra perfecto y mientras mejor encastren las cosas el ojo más contento va a estar hay veces que uno trata de que eso no pase así porque si no también mientras más obvio está la composición más te distrae entonces no te deja ver una imagen que parece caótica sino que decís bueno esto está es un recuadro de Botticelli y si lo que querías era mostrar algo todo destruido alrededor la gente se va a ir a fijar y lo va a mirar y decir esto es como tan pictórico ni en pedo pasaría algo así después por ejemplo qué sé yo en este caso lo que yo quería explicar era el siguiente en este lado yo voy a poner un personaje que va a estar qué sé yo escondido ahí no sé una cara estará mirando así y acá está pasando otra cuestión acá pues está pasando otra situación cuando el otro personaje lo está mirando está paradito ahí lo está mirando tiene un gorrito y lo está buscando viste y con una cuestión de ponerle acá una pared que no es necesariamente recta o puede poner no sé una planta lo que sea ya está separando las dos cuestiones y está re bien armado la situación y no necesariamente tiene que estar así puede estar también este la deada y va a seguir funcionando igual siempre y cuando que ustedes lo compongan de una manera que se pueda separar qué sé yo tiro otra partan de lo que serían las geometrías pueden tirar cuestiones que ustedes van a tener que respetar a la hora de dibujar que son las que van a hacer que el cuadro tenga una tenga un peso y que se mantenga por sí mismo a qué me refiero a que por ejemplo ustedes quieren tener un personaje en el centro que sea como la tensión de todo pero que tampoco pero que los bordes no sean una basura y que estén al pedo entonces pueden empezar por lo que serían las partes de la triangularidad no sé si estoy llamándole la manera que corresponde pero prefiero ustedes pueden empezar con una posición con una composición en forma triangular que es muy importante a veces ya con el tiempo después ya no necesitan hacer estos dibujos pero al principio sí este y qué sé yo otra el contrario viste como para saber que el fondo va a tener que pasar por este lado así y el personaje principal va a tener que estar acá haciendo teniendo una acción o haciendo algo que los demás objetos funcionen como fondo y el personaje esté en el centro recontra zarpado y repoderoso pero que haya más cosas que vayan indicando al espectador donde tiene que mirar también otra la figura de la línea de acción del personaje ustedes agarran y dibujan esto y dicen ok yo quiero que mi personaje así y por acá yo quiero que mi personaje tenga algo así entonces bueno lo hacemos como en en una posición que nos permita que la forma del cuerpo nos vayan guiando para donde están mirando poner las manos siempre las manos son recontra importantes la mirada del personaje nos va a decir a donde tenemos que mirar que es lo que está mirando el personaje principal y las piernas hacia donde van también igual estoy haciendo unos bocetos re aberrantes este pero nada si ven los cuadros me gustaría hacerlo mejor con cuadros a ver si lo puedo enganchar con cuadros porque este va a ser más fácil de también mostrar bueno voy directamente a the source a la fuente es una pelotude lo que hoy le voy a explicar pero va a estar bueno voy a guardar la imagen se las voy a mostrar acá tanto pesa la imagen para un poco no el html no por favor ahí está uy mira si la imagen pesa un huevo es gigantesca pero está tan buena que nos va a recontra servir para explicar todo esto ahí está esta masa esta masa es Botticelli ¿no es cierto? y acá hay un montón de cosas para ver pero vamos a tratar de explicárselas de una manera que se entienda espero no ser un sorete por explicárselo de esta manera pero nada queda así bueno acá hay un montón ¿por dónde empezamos a mirar el cuadro? por lo general muchos empiezan por el centro o por el personaje más interesante a la vista en este caso es la mujer de rojo nos llama mucho la atención pero también no sé esto que es la mujer de no sé si es una mujer no conozco tanto de cuadro chicos es lo único que me pasa se me trabo todo está el personaje acá creo que tiene la mirada está apuntando acá abajo la mano esta y el palo de hecho está llevándonos a este otro personaje y este personaje está directamente señalando acá y acá vemos que esto es lo importante algo está pasando ahí al toque entonces vamos a ir recorriendo todo el cuadro de esa manera y cuando venimos para el otro lado miramos con esta otra piba las manos ya van yendo hacia distintos lugares todo esto está compuesto para que la vista de todos los personajes vaya acá las manos también vayan hacia ese lado pero cuando empezamos a recorrer la figura tenemos dos cosas una que es este chabón que está rezando acá y que lo vamos siguiendo porque vemos la mano el tipo está mirando al piso o en realidad está mirando sus manos y cómo lo están arrastrando y que si seguimos por acá mirando al chabón nos descubrimos esta figura negra la figura negra está mirando a esta otra y esta otra está directamente haciendo una señal hacia arriba entonces es re loco porque vamos a ir mirando todo el cuadro en base a fijarnos en la mirada de cada uno de los personajes y todas esas mierdas están pensadas ahora no es tan obvio los dibujos no son tan así como eran antes es una manera muy fácil de agarrar y mostrar cómo componer y cómo hacer que nuestros personajes que están en todo en un cuadro que hay varios personajes en un cuadro se vaya moviendo la mirada de una manera bastante fácil ahora la composición entera es por un lado esto por otro lado esto otro y por otro lado esto otro en el medio hay lugares de relleno y en el medio no hay vacíos que separan ciertos personajes que son estos y de otros personajes que son estos otros y es re loco porque bueno mirá si está mirá le voy a sacar a la mierda la la imagen esta y vos lo mirá si está todo centrado perfecto todos los personajes se entienden bien todos los personajes se ven algunos se ven parcialmente pero igual sigue funcionando algunos están ahí medio en otra pero también la de negro no se entiende muy bien y creo que eso a veces es hasta propósito pero todo está todo en esta época todo se hacía con el tema de las miradas y las estuartas en el centro donde están viendo los ojos hacia abajo están todos mirando todas las estuartas que se pueden llegar a ver las caras están mirando la situación que está pasando acá ven algunos se miran entre ellos otros miran lo que está pasando acá ven y todo eso es re loco están aparte están en otra altura en otro tercio del lugar la parte de abajo está vacía pero porque está mostrando lo que le está pasando a ese chabón por eso cobra más importancia esto que está acá este y los colores también acá hay negro acá hay negro todo eso está pensado y si lo miramos bien no está perfectamente centrado y esa es la gracia porque si no se ve choto si vos dejas todo encastrado parece o sea la mente trata de hacer tipo siempre buscar siempre buscar patrones entonces cuando los patrones son más importantes que la imagen que estás viendo a veces se pierde la mente y se se concentra en cosas que no se tiene que concentrar y eso es choto y es que no está buscado está buscado sí o sea bueno este es re interesante eso no sé veamos a ver si tengo otro cuadro ahí para chumear voy a ver que puedo llegar a encontrar a ver analicemos algún póster de alguna película nueva sí recontra vale la pena este póster voy a ver si lo encuentro con mejor calidad así lo podemos ver mejor esperen que voy a poner en herramientas que quiero ver el tamaño grande acá está ah justo no está completo necesito que esté completo porque la idea es que acá creo que acá esta no sirve ahí lo pongo ahí lo pongo chicos un zoomcito nos va a funcionar bastante bien miren esta boludez en este caso es gráfica cuando ves incluye gráfica es más complejo viste porque los espacios están hechos también para que sean completados con imágenes o con texto y con cositas pero igual lo primero que uno mira es siempre la cara es medio fácil eso uno siempre mira la cara se me trabó un poco el OBS uno mira la cara los brazos que indican esto miren esto y ahí empezás a mirar y dices ah tenés el corazón y es como las líneas de acción te llevan a acá y todo lo demás todo esto que está acá baja baja la tonalidad viste entonces está medio enmarcando la figura que está en el medio y todos los demás colores son más o menos al unísono del fondo para que no molestar pero ella está resaltada en blanco y los colores de la piel no se repiten en alguna parte de atrás y de hecho hasta el color de los ojos son bastante fuertes pero no son tan fuertes como para que no parecieran dentro de este cuadro es re loco boludo pero son esas pavadas que hay que andar mirando a la hora de de hacer estas cosas viste y que es lo que yo le decía empieza con algo triangular ahí todo se basa en esto ok y todo lo demás es circular entonces la composición al principio de todo esto lo que vos tenés que agarrar y pensar es que bueno tu cabeza está acá acá podrías dejar el objeto lo podrías poner en el centro si querés en este caso eligieron dibujarlo hacia este costado y vos tratás de hacer que esto que podría ser recontra perfecto darle un poco más de naturalidad viste entonces que no esté todo en cuadrado perfecto para que la obra no se sienta fría y rígida mientras más rígido se vea y ya lo que yo les decía este les agarra el toque a cualquier persona y si hay algo que está medio chotito ahí se va recontra nota pero esas boludeces son las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de dibujarse algo hacer un póster sobre todo un póster suelen tener este tamaño suelen ser una 4 viste horizontal donde esta parte de acá va a tener el título y acá va a haber un poco de datos otro dato acá y acá abajo también entonces es re importante que el personaje tenga esto y ya esto todo esto se haya pensado con anterioridad para poder hacer el dibujo cuando vos ya estás medio trabado en que tenés que hacer todo este personaje así que ocupa esta zona esta parte de acá o sea la panza no puede tener mucha información porque si no lo que vas a ponerle acá va a molestar sobre todo los colores entonces es re lindo eso de el coso el póster de The Thing a ver ya te digo ya te digo a ver si lo encuentro ah bueno si pasa que esto es re obvio ese es el problema de esto vamos a verlo igual obviamente que cookies ni que 8 y cuarto que me querés robar acá 8 me lo igual no puedo quedar mucho más tiempo pero ahí vamos nada lo mismo de siempre estos son pósters igual en los pósters es más fácil todo porque estás obligado a usar algo más más específico que es esto que es el personaje perdón el personaje con la perspectiva y acá va a ir el título entonces lo que tenés que hacer es que resalte esto que va a estar acá como lo resaltás acá directamente le apuntaron todo al centro acá lo dejaron en blanco simplemente para poder rellenarlo de información de la película entonces lo que importa solamente es esto que está acá y no es más que eso y quisieron más allá que la figura siempre trata de apuntar al centro es como ven siempre lo que importa es esto que está acá tiene alguna variación más o menos chiquitita igual en este en este caso es re grosero a ver no se me ocurre otro póster ahora actualmente rápido así como para decirle ah miren esto que es re distinto hay un par pero bueno porque no tienen tanto que ver y son más complejas pero no sé a ver les voy a mostrar por qué tan chiquita la imagen chicos de nuevo herramienta tamaño grandes y esto está demasiado bueno para no mirarlo así que vamos a ver si se puede chusmear pero el eclipse de berserk los pósteres de fur y row también están buenos pero son re distintos estos esto es un quilombo ven y acá directamente no es como una cuestión de que está todo lo que tienen los asiáticos por ejemplo es que ladean un poco la composición siempre siempre hacen las cosas así medio así el objeto acá y todo lo demás para este lado es re raro eso pero lo hacen mucho los asiáticos como que corren un cachito la cámara la ponen así un poquitito en diagonal y se ve de esa manera bueno acá hay algo que está dividido en dos esta parte de acá esta otra parte de acá y esta parte de acá 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 el contraste es el que funciona el contraste en esta parte nos separa estas dos cosas es re loco todo lo demás es re lleno pero acá claramente hay otro pedazo de contraste que nos separa esta otra imagen para ver y acá esta imagen está hecha medio que así no sé si esto en realidad dividiría o está muy similar en colores a lo demás pero se re ve que la composición está todo el tiempo se la banca porque toda esta parte tiene un montón de data toda esta parte tiene un montón de data pero lo que importa es esta parte que estamos viendo acá entonces todo esto como que nada es como mero juego para la vista pero lo que importa es este pedacito que está acá y este pedacito queda re bien igualmente no es ni en pedo el mejor de los dibujos del eclipse de Berserk pero bueno nada ese tipo de cosas no sé si esto haya servido un poco pero funciona muy bien viste a la hora de explicar cómo componer algunas cositas viste que lo que importa siempre es que hay que agarrar y hacer figuras geométricas donde vos te vas a empezar a basar el dibujo general es más si vas a hacer un póster primero ponés los textos donde más o menos te gusten algo que podrían llegar a aparecer y después agarrás y hacés figuras geométricas como para saber dónde tenés que contener lo que vayas a armar como les mostré recién con lo del paisaje si vos agarrás y querés poner algo me la muestro de nuevo si vos querés agarrar y poner algo dentro de esta dentro de tu composición bueno agarra y decís bueno yo voy a necesitar que haya un personaje acá después que se vea algo así acá re épico toda esta parte la quiero con datos y acá voy a poner el título no sé entonces empezás agarrás y te pones a dibujar si empiezas a hacer ahí un monstruo resacado después agarrás acá ponés una ciudad qué sé yo yo estoy haciendo así cualquier cosa acá pones la imagen de una cara de alguien mirando que es importante para este personaje entonces lo vas armando de esa manera le vas completando cositas y chirimbolos ahí pero es re importante agarrar y hacer este juego previo si vos no sabés más o menos armar eso te vas a quedar medio en bolas porque por ahí podés ponerle bien las partes donde vos vas a estar laburando el dibujo y por ahí no por ahí le errás entonces está bueno tener eso a la hora de hacerlo funciona para caras para todo y es más para dónde qué juego podés hacer con la luz para qué cosas mostrar y qué no siempre está bueno ponerle no sé hacer esto que les decía a dónde tienen que mirar y dónde van a estar los objetos que vamos a hacer que miren y otra cuestión si hay lugares vacíos nos lo vamos a dar cuenta en el momento que nosotros armemos los lugares donde queremos objetos con importancia acá me estoy dando cuenta que no hay nada entonces bueno voy a usar este para que me señale a estos objetos de acá entonces agarro y este objeto lo hago no sé una luz de sol con claramente unas flechas indicando o una persona mirando a un objeto señalando hacia dos lugares distintos entonces con un color importante cosa que funcione para llamar la atención y entrar ahí pero acuérdense siempre el centro va a ser más o menos lo primero que uno va a ver a la hora de mirar un cuadro o un dibujo y si vos pones algo acá todo esto está desbalanceado ¿por qué está desbalanceado? porque si hay algo negro acá y todo lo demás es medio tierrito y no hay otros objetos negros donde poder mirar poder o sea poder concentrarse y hacer que formen parte del mismo lugar va a ser complicado porque esto va a tener mucho peso todo esto te va a parecer una pelotudez y quizás ni siquiera lo mires mucho es tan choto y tan fácil como eso ahora después ¿cómo hacer que eso no se note tanto? ahí está la magia y encima que eso quede lindo y quede bien dibujado bueno nos vemos en Disney así que bueno eso si yo sé un montón de todas estas cosas pero saberlas no te significa nada tenés que practicarlas y yo lo que a veces no hago es practicarlas así que espero que les haya servido un poco si si patito vi que estaban atacando los bots re loco eso bueno igual ya se pasaron no ¿no? no 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 todo muy bien para empezar a poner en práctica y gracias por toda la data si, bueno, que se yo es un poco de info a veces no importa tanto dibujar la técnica con la que dibujas si no, importa cómo lo componés en el espacio vos podés dibujar bárbaro, pero si tu personaje tiene un brazo así medio corrido y no está indicando nada no sirve mucho, no queda bien después los colores, boludo cuando uno dibuja los colores en un lugar o los centra para que los colores que están alrededor solamente hagan que lo que está en el centro crezca la importancia o los vas distribuyendo por todo todo el cuadro y que en todo momento haya esos mismos colores en todo el cuadro entonces vos podés recorrer la imagen mirando esos lugares con color otra por ejemplo interesante para tener en cuenta es que todos los colores tienen que tener un poco de tinte del otro eso a veces puede funcionar dibujando todo con una paleta de color acotada que vos tengas ciertos colores que hayas elegido y solamente podés usar una variación de sombra y luz de cada uno de esos colores para que todos tengan más o menos la misma y algunas mezclitas entre ellos o agarra dibujar todo plano tirar un filtro de color encima y después en base a eso hacerle sombras y luces y listo funciona funciona cualquiera de esas dos técnicas pero por lo general siempre sirven tres colores más o menos tres colores ahí dando magia en un personaje pueden ser más pero bueno nada es como depende de que es lo que estés haciendo pero con tener esas básicas en cuenta es un montón ya y te diferencia bastante de otros dibujantes no siempre las aplico a veces yo agarro dibujo porque soy re caprichoso para dibujar entonces agarro hago algo magia y no me importaba mucho pero nada lo que estoy tratando de explicarles para que les quede bien y que no sean crotos como yo vos decís que el Capitán América de Rob Liefeld está mal qué sé yo no tampoco son grandes dibujos el cariño que se le tengan los cómics no significa que sean grandes obras de arte hay algunos dibujos que están buenos y otros no y son grandes dibujantes sí pero depende todo depende todo depende Ditko hacía unas cosas boludo genial pero bueno ahora lo que hay mucho es viste todo es re complejo muchos colores bien sacados poses raras viste y hay algunos que son muy girosos y hay otros que te los perdés que boludo mirá y no entiendo nada mirando y de ahí fallan porque te ponen tanta información y despegan tan poco los personajes de esa información que está alrededor de ellos que no lo entendés algunos se olvidan de los claros oscuros viste de la sombra qué sé yo va por ese lado en los cuadros del bosco que son super cargados ¿cuál es el escritorio de la composición? a ver ya te digo en el bosco si no me equivoco los puedes los puedes recorrer también de hecho la gracia de mirar esos cuadros es que puede estar un rato largo mirándolo pero todos los objetos es como encuentra como encontrar ¿cómo se llama? encontrar a cosas la puta madre ahora que voy a poner obras algunas son muy fáciles boludo algunas son muy fáciles porque tienen bastante se nota bastante viento esperen que estoy buscando alguno que se pueda ver completo porque estos forros no le sacaron ni una foto sola como los odio boludo guardan todo como el culo bueno vamos a ver uno de los clásicos vale tomamelo toma de mierda mira como me te cagué pimba te copio acá y te vas a cagar listo miren yo mismo lo del bosco necesito mostrárselos un toquecito WALL-E WALL-E WALTER WALL-E sí sí ese mismo ese a mierda mismo acá no se ve porque el forro que le sacó la foto los cañón ni ganas tuvo boludo pero hay un par de cuestiones básicas que que sirven bastante para verlo cómo funciona este es un tríptico así que los trípticos funciona más fácil hay objetos hay objetos que marcan donde hay que ver ven acá es más esto es esto es así después está la curva toda esta seguidilla de miradas y cuestiones que van pasando algunos espacios ven que están rellenados los espacios que hay entre medio le dan importancia a otros lugares que hay acá otros sirven para separar partes de una parte de la otra todo tiene algo y un detalle para mirar entonces cuando vos vas mirando este bueno el del infierno está buenísimo todos van el purgatorio el cielo todo esto está de esa manera o vas mirando y siempre hay una mirada un objeto o una una forma que te va una señal que te va apuntando hacia donde vos tenés que ir mirando donde te poses la mirada en estos cuadros de poner el bosco vos vas a seguir chusmeando de a poquitito todos los personajes que hay acá las líneas que hay las líneas indican a veces o unen partes donde de acá a acá pasas y salteas y empiezas a mirar todo por acá que se yo vas todo así todos estos tipos de cuadros chusmean cuando vayan a un lugar a ver la obra de alguna persona a ver qué pasa con la mirada si el personaje tiene una mano indicando algo si el personaje está mirando algo si hay una línea si hay una ventana que los separe de otros personajes que le dé más importancia todo ese tipo de cosas son básicas y no todo el tiempo se cumplen pero están buenas para la hora de usarlas para empezar a como separarte de un dibujo de un novato de Deviant a ya más o menos un artista porque no necesariamente tiene que ser bueno dibujando si tenés que entender más o menos herramientas que tenés que usar las composiciones y esas cosas como para decir ah ok esto funciona de esta manera este personaje está bien armado y no hay espacios dejados al azar yo he visto muchos dibujos de Deviant a veces que de repente nada ponen la cara acá y está todo vacío acá porque les gustó tener algo vacío en ese costado pero decís eso tiene un porqué y si no tiene un porqué está mal es como no lo pensaste listo está todo bien mucha gente está practicando al principio no lo vas a ver pero si ya lo empezás a saber bueno no te hagas el boludo acá si viene el bosco boludo les marca los tres cuadros tiene la misma mierda el horizonte acá arriba todo lo demás lo vas recorriendo y encima toda esta parte te lo marca como cielo porque tiene poco detalle pero sigue habiendo cositas por todos lados mirá esto las luces boludo esto es genial vos entrás de ahí y empiezas a recorrer todo 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 y no es que ahí las composiciones se vuelven más complejas pero parten de una muy grande que en principio el chabón agarró y lo dividió así es un críptico después el chabón lo dividió así después el chabón lo dividió así eso es lo que está ocupado en todas más o menos ven a la misma altura las cosas empiezan a cambiar tú esta parte es una esta parte es otra esta parte es otra esta parte es otra esta parte es otra y esta parte son otra ¿entienden eso? eso es lo que está piola empezar a descubrir esas cosas son las que te hacen que a la hora de dibujar vos vas agarrando y diciendo listo voy componiendo de otra manera voy como mejorando esta zona Alex Ross creo que dibuja de fotos solo hace los fotos no, no, no Alex Ross lo que agarra es viste a un chabón le pone un par de cosas y empieza a dibujar en base a esa imagen eso es un montón sobre todo porque no es que ah, es un ladri no es un ladri anda a ser lobo es así simple muy difícil lo que hace Alex Ross logra capturar en imagen cosas que el chabón a veces hace en fotos pero es un bardo pasar de una a otra y que encima tengan una estética y no vayan cambiando en base a las personas que puso ahí o a la cámara o a la calidad que tenga la cámara vos lo ves y el chabón ya sabe iluminar lo que está saber iluminar ya es un montón también y ni en pedo creo que las cosas que el chabón vista a sus modelos ni en pedo que son iguales a lo que él dibuja él agarra y les modifica un montón de cosas y eso es lo que hace que el chabón sea interesante a la hora de hacerlo y no hay mucho de esas cuestiones de lo que está bien o mal mientras no chorees el laburo de otro igualmente la historia del arte se trata de choreos uno trae el otro que son en realidad mejoras cada uno va aportando algo más a ese técnico o aportando más a ese movimiento va muy de a poco y los colores son zarpados de Alex Rock sí los colores son muy zarpados pero bueno tiene eso no es que lo dibuja full lo empieza en base a una fotografía es su técnica es su mambo y así le fue bastante bien a mí me encanta verlo porque a veces son personajes que son re realistas en un entorno de cómic y de cómic así complejo de esos raros la única vez que el arte de un cómic me conmovió fue con Moebius bueno Moebius también es una bestia y dibuja medio como el bosco hace un montón de información alrededor pero en distintos niveles de profundidades muchos se quejan de esas técnicas donde uno se saca la foto para la pose y lo recrea en el lienzo bueno creo que una persona se puede quejar de eso porque no le gusta la técnica es una cuestión de gusto personal que a la hora de hacer arte le chupa un huevo no interesa eso vos con la técnica que hagas llegá donde quieras después si tus pares alrededor están o no de acuerdo con lo que haces bueno son unos ofendidos de mierda y listo problema de ellos no tuyo y no sobre todo es tan simple como es esto te gusta o no a la hora de mirarlo si te gusta joyas si no listo ya está muy simple pero cuestión de la mayor cantidad de gente que apruebe tu forma de laburar bueno listo es más si no es la mayor cantidad de gente entonces andate pensando más por el lado de si tenés un nicho hay un montón de gente que es buena en un nicho y que la gente de afuera dice no es una poronga que se yo hay mucho arte abstracto que hay un montón de gente que le parece un asco y la verdad es que si queda de manera compositiva lindo funciona si vos podés recorrer el cuadro como te mostraba recién funciona bien si vos podés disfrutar esos colores te hacen sentir algo ya está eso es suficiente siempre hay un público para cada artista uy perdón Marcelán me puse a streamear ahora pero porque quería dejar este video para después subirlo porque quería sacar una micro charrita de esto y porque tenía tiempo de estar en paz ahora tengo que ir a sacar a la perra acabo de la cuenta así que en un ratito ya corto estás streameando Marcel estaba hablando un poco de eso de composición no sé les mostré el bosco boludo otras cosas más no sé a ver qué más tengo acá para ver que les estuve mostrando de cómo se componen algunos cuadros les digo trataba de descomponer viste como mostrarles qué cositas funcionan y qué cositas no por qué se ponen las cosas en distintos lugares por qué están los objetos en algunos lugares y qué marcan mientras más te vayas atrás en el arte más vas a encontrar cosas me quedó muy piola este quedó muy piola porque acá se entiende perfecto como con los puntos de fuga ya te armas algo y con los tercios también y esto es re básico de hecho si viene un artista así consagrado y dice esto no sé si es un cuadro bueno ahí es cuando la composición es una pelotudez hay que ver cómo la complementas en tu técnica para que quede copado qué colores usás qué ganas le pones cuánto tardás en dibujarlo y otra cosa re importante es dejar descansar el dibujo vos agarrá dibujá lo que vos quieras dejálo y en el momento que te dijiste ya está anda a hacer otra cosa durante horas dejálo descansar horas quizás días cuando volvés lo empezás a chumear y decís no me quedó no me gustó cómo quedó y si querés agarrás y haces es lo de la técnica esta que les había mostrado que si están en digital mírenla al revés si lo hacen en físico pónganle un espejo y se van a dar cuenta qué errores tienen y qué no quizás no es tan fácil verlo en un paisaje pero sí en una cara como les había mostrado ahí sí es más fácil verlo viste en una cara vos la das vuelta y te das cuenta de dónde ves yo le rea la mandíbula y acá solamente mirándola así te das cuenta si no por ahí no te das cuenta y es re loco eso si lo voy a subir a youtube después del video ahora lo dejo acá viste en twitch pero por ahí a la noche ya lo puedo llegar a subir tengo que hacer algunas cosas de laburo pero no quería quedarme sin hacer este videito sobre todo porque ayer estábamos hablando con Mati Jiménez a la noche y me gustó dije ah sí re podría explicar un poco estas cosas pero bueno nada disculpen los silencios que hubo en el medio viste y a veces que me cuelgo y qué sé yo no sé si fue tan prolijo para el video de youtube pero bueno este así que nada hace poco fui a un museo de Bellas Artes y salí con un dolor de cabeza tremendo se me desconfiguró ese héroe de una manera hermosa ve ahora que te escuché explicas estas cosas que tengo ganas de volver para apreciarlo mejor bueno les acabo para los que les interesó eso les acabo de mostrar cómo carajo se ve un cuadro por qué se ve un cuadro porque hay gente que se queda mirando un rato y no es una imagen que va pum pum sino que hay que recorrer la imagen hay que mirarla esto es algo básico no todos los cuadros están hechos para hacer eso algunos solamente son para generar un impacto algunos solamente son para generar un concepto en base a qué es lo que están mirando dicen mirá mi concepto es este que las figuras con distintos colores a veces algunos son estudios que dicen este tipo de rojo con este tipo de verde no funciona miren y este es el por qué si alguien no te dice eso por ahí te quedas medio afuera hay mucho ladri también como dice Antonio Villagrán boludo está lleno de amparte también pero que son los ladris boludo pero es una cuestión también de gustos no importa cuánta teoría haya si vos como artista no se lo mostraste a la persona es más difícil que esa persona pueda apreciar lo que vos querías explicar entonces tenés que ser claro y si no sos claro y no querés ser claro querés dejárselo como un enigma tenés que darle una pista para que entiendas que sos un enigma lógica gente qué sé yo es así entonces cuando van a hacer un dibujo piensen en esas cosas piensen no solamente qué van a dibujar sino por qué qué carajo van a mostrar a dónde van a poner cada objeto lo miran ustedes su cuadro y lo pueden recorrer ¿les sirve de algo recorrerlo? o es solamente una foto si es solamente una foto ¿está bien esa foto? ¿está buena la luz? ¿muestra bien un personaje? esas cosas hay un montón de preguntas que se tienen que hacer a la hora de hacer algo no todo el tiempo funcionan no todo el tiempo son necesarias pero mientras la tengan eso le va a dar más peso al dibujo le va a dar más magia ¿viste? va a estar más bueno va a ser más interesante y más importante mirarlo entonces bueno nada es como es más o menos eso uy ¿fuiste a la muestra de Le Parc? no yo no voy tengo menos museo boludo cuando estaba en el CBC iba todo el tiempo a museos ahora ya no miro de vez en cuando algunas cosas estoy bastante casillado todo esto que fui aprendiendo lo fui aprendiendo durante años y de vez en cuando miraba algunas cuestiones pero nunca me interesó demasiado a ver siempre me interesó pero hubo un tiempo donde ya estaba más preocupado por realizar que por ponerme a investigar tampoco podés ponerte a aprender todo el tiempo ¿viste? pero está bueno dedicarle un buen tiempo a aprender para no empezar a dibujar vacío ¿viste? sin saber sin conocer el alrededor qué técnicas usaron otras personas que llaman interesantes ¿viste? chumbear un poco a ver qué hay ¿viste? aparte es re importante conocer a las personas que tenés alrededor tus colegas porque ellos también están como vos tratando de marcar su propia tendencia y tratando de correr algunos límites otros están tratando de currar un poco pero bueno no importa eso te salta a la ficha pero siempre es interesante toda esa parte ¿no quieren que sepamos ver el cuadro? claro bueno ya les expliqué cómo leer un cuadro cómo ver un cuadro cómo navegarlo y entender ahí qué es lo que tienen que chumbear las líneas que corresponden a los personajes si no son líneas son manos son ojos si no son ojos y manos son cuestiones de contraste o colores jueguen con eso y vean chumén cuadros boludo tienen internet y están los cuadros enormes ¿viste? así que aprovechenlos a full jueguen con eso van a poder ver cuadros que están repiolas que en su momento decían es una pelotudez y van a darse cuenta que algunos dibujantes algunos artistas que hicieron todo un recorrido ¿viste? sí pero que cierra perfecto todos los personajes están conectados hermoso si vos lo lográs en un dibujo tuyo te das un montón 26 de golpe fue re loco cayó a 26 de un golpe sí, bueno porque se quedó un montón de gente que estaba chummeando y se les cortó la verga entonces bueno ahora ya no no están más yo estuve laburando full y escuché de ratitos pero ya quiero ver ese BOD muchas gracias mis niños este nada tampoco es que fue lamentablemente no soy tan buen dibujante como para explicar esto me re gustaría hacer una charla así con un invitado que sepa explicarlo bien como por ejemplo Castor o alguno de los pibes boludo de dibujos así que estaría piola esa parte pero es algo muy interesante muy del bien para tener ahí en cuenta Castor por ejemplo lo que entra es en cómo se dibujan los personajes por qué se dibujan así todo ese tipo de cuestiones uuuh cómo está aparecieron los BOD de nuevo ja fuera BOD su así que nada les voy a mostrar una charla que estuve dando en la a ver podría mostrar no creo no puedo no todavía no puedo después voy a ver si me la permiten usarla para mostrarla y listo recuerden que pueden encontrarme en Carno Marce en YouTube ahí voy a estar subiendo siempre los streams en este caso este creo que lo voy a poner en Marcelo Carne Marcelo Carne Yañez VFX o Carne VFX para porque como ves me dio un tutorial hablando de dibujo estaría piola dejarlo ahí y después también estamos con con Nachito haciendo el podcast para la semana que viene sale podcast nuevo ya grabamos un par así que ya tenemos una tanda de podcast ahí para subir nos indignamos mucho con uno que va a ser de alquileres super indignadísimo se llama Carne Picante podcast pueden buscar en YouTube como pueden buscar en Spotify y bueno espero que les haya servido un poco les dejo mi Deviant ahí que el Deviant es jjcadabro.deviantart.com es una y después por ejemplo yo no tengo otro que no artstation artstation.com barra marcelo carne que también pueden chusmear a ver creo que es .com o .net no me acuerdo una de esas dos no ay como como me llamaba ya les digo con un corno como me llamaba sin gain uff tengo que hacer todo una escala para meterme en esta mierda ahí ahí está entrando estoy error 404 a mí también me lo dio boludo view profile marcelo yañez marcelo ya es mirá ahí está ahí donde subo algunos dibujitos está medio desactualizado tengo que subir un par más pero los que tengo ahí están bastante lindos es como que hice una selección de los que más me gustan a mí y los subí igual faltan un montón más después los voy a subir pero en TheBernard ahí tengo la mayoría de mis cosas y tengo una cuenta hace 14 años ahí así que pueden chusmearla de ese lado así que nada mis niñes muchas gracias por pasarse espero que les haya servido un poquitito el texto que estuvimos charlando y nada lo pueden chusmear ahí jueguen ahí para ver qué se encuentran sobre todo lo que les interesa la parte de dibujo para ver qué encuentran a la hora de las composiciones miren achiquen la imagen y van a verse van a darse cuenta que con contraste ya se dan cuenta cuál es las figuras geométricas que usaron para hacer la composición eso úsenlo en su vida de dibujante o de diseñador y le va a aliviar la vida un montón besos en las nalgas a todos nos vemos voy a hacer un raid a ver quién está oh marcelán no estás prendés marcelán o bueno por ahí se debe haber ido si no lo mando a eco party que es una charla donde es una un evento de cómo se llama de ciberseguridad no no me di cuenta del raid qué boludo ok más tarde lo tomé mi coso dale listo bueno entonces después se me suman a tome y coso ahora le voy a mandar un raid a eco party 2021 a ver si están dando todavía eco party ahí está ahí activó pegan una seguida de los muchachos que están haciendo un evento de la san puta y muy interesante bocha de data de nft bocha de data de criptomonedas bocha de data de ciberseguridad de todo hay charlas por todos lados todo re gratuito ahí para mirar así que te lo rega consejo pasen al lindo muchas gracias por pasarse si no 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 Gracias por ver el video.